Volvemos contigo Ramcar Cruz, ¿dónde estás? Cuéntanos. Gracias Ana, nos encontramos exactamente aquí en la vía Morelos, al cruce con puente de fierro, donde incluso el servicio del Mexibus no está pasando debido a la inundación que se presenta ya al cruce con el circuito exterior mexiquense, y es que es la gran cantidad de agua, Ana, lo que está provocando que se cierre la circulación en ambos sentidos, tanto para llegar hacia la vía, hacia Venta de Carpio, o continuar hacia Cerro Gordo. Podrás observar en la imagen de mi compañero, pues Adrián Ortega, pues el río que baja exactamente en este punto de puente de fierro, lo que está provocando estas inundaciones. Tener en cuenta que debido a esta situación del nivel del agua, que ha subido en algunos puntos hasta los 40 centímetros, Ana, algunos automóviles han quedado varados, no están logrando pasar, se encuentran ya descompuestos, y eso también ha provocado, pues, la afectación a la circulación, debido a que no están avanzando los automóviles. Se encuentra cerrada la circulación totalmente con dirección hacia lo que es Venta de Carpio, para conectarse a la carretera federal en México-Pachuca, debido, pues, a la gran cantidad de agua ocasionado a la lluvia, que no cesa en esta zona de este municipio de Catepec. Ana, tener en cuenta que para los automovilistas que buscan llegar hacia la autopista México-Pachuca, pues, de preferencia hay que evitar esta zona, porque se encuentra con muchos problemas, tardarán más de una hora para poder superar el circuito exterior mexiquense. Y llegando a este punto de lo que es la avenida Primero de Mayo, Ana, pues, simplemente no hay paso para continuar hacia la zona norte, con dirección hacia la zona de Pachuca, debido, pues, a la gran cantidad de agua que se ha acumulado en esta zona. Hay mucha gente que ha resultado afectada, debido a que el servicio del Mexibus, pues, simplemente ya se suspendió en esta zona. Hemos visto algunas patrullas, pues, pasar con algunas personas, sin embargo, pues, es la gran cantidad de personas que vienen caminando, buscando un servicio alterno, pues, para continuar con su viaje con dirección hacia la avenida Carlos Jan González, Ana. Oye, Ramcari, platícanos, todavía no hay forma de que pasen, este, las, digamos, las personas de protección civil, los bomberos, para tratar de empezar a bajar esa inundación, ¿verdad? Sí, simplemente no se puede pasar en este momento, debido, pues, al nudo vehicular que se ha ocasionado en esta zona del circuito exterior mexiquense, la vía Morelos, al cruce con lo que es la avenida Primero de Mayo. Como podrás observar, pues, la gente viene caminando entre el agua que sigue corriendo en toda esta zona. Y, bueno, hay puntos, Ana, donde se encuentra totalmente colapsada la circulación, debido a que el agua simplemente no baja, incluso sigue subiendo, debido a que sigue lloviendo en toda esta zona. Los automóviles, los automóviles que venían circulando sobre la avenida Primero de Mayo y se incorporan a la vía Morelos, pues, simplemente van a tardar mucho para poder superar este punto, debido, pues, a la gran cantidad de agua que se ha juntado en toda esta zona. Por eso, debido a esta situación, pues, es complicado que lleguen las unidades de emergencia para poder auxiliar a la población. Pues, regresamos contigo en un ratito más. Muchísimas gracias, Ramcar. Seguimos al pendiente. Y, bueno, hace unos momentos, esta es la situación que se vivía en San Andrés, a Yécatepec, con una persona, pues, arrastrada por la corriente. Veíamos justamente en el video que está circulando a través de redes sociales. Esta persona, presumiblemente, pues, se cayó quizá, o fue arrastrada, trató de cruzar. Eso no se sabe todavía, pero, pues, imposible pararse, imposible frenar la velocidad, el camino de esta persona. Por supuesto, aquí en Foro TV, muy pendientes de cualquier episodio que pueda implicar, pues, evidentemente, un costo humano, una persona herida. Y pendientes, por supuesto, de cualquier reporte para podérselos confirmar. Sin embargo, esto sucedió, ya le decía, esta tarde, ahí mismo, en San Andrés, Ecatepec, con las lluvias fuertes, muy fuertes, que calla.